1, 2, 3, 4 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Esto es de Ticero, Zan! ¡Eso, eso, eso! ¡Ese es la escadera! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿todos lo dice? ¡Un, dos, tres, cuatro!